Esta noche el gobernador con licencia Fausto Vallejo y Figueroa se reunió con el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Fidel Calderón Dorre Blanca, donde le hizo entrega del documento que avisa de su retorno al gobierno de Michoacán. Por lo que Fidel Calderón ha convocado a los diputados de la 72ª legislatura a sesión extraordinaria para este 23 de octubre a las 10 de la mañana y así dar por enterado al Pleno. Por su parte, la diputada coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Silvia Estrada, señaló que Fausto tiene el derecho a regresar cuando él lo decida, pero que la responsabilidad recae en él mismo si es que no se encuentra en condiciones saludables para regresar. Pues yo creo que a final de cuentas la responsabilidad recaerá en su persona si no fuese así. Nosotros le vamos a dar ese derecho y esa confianza que él está solicitando, pero finalmente si en algún momento dado las condiciones no fueran una vez que él retorne a conducir las riendas del Estado, pues la responsabilidad de los michoacanos va a recaer sobre él. Pero sin duda el derecho que él le asiste de poder regresar cuando así lo decida y que crea que está en condiciones, pues lo tiene él de forma muy personal. El diputado único por el PT, Reginaldo Sandoval, manifestó que si regresa sin el visto bueno de Peña Nieto, será un verdadero problema para Michoacán. Si no pasa lista con Peña Nieto, que esa es la realidad política, tiene impedimento político para regresar, porque lo que regresaría es afectar a Michoacán, no ayudar a Michoacán, porque si no tiene el visto bueno de Peña Nieto, en términos objetivos no va a tener presupuesto y a Michoacán le va a ir mal. Eso es lo real. Por su parte, el coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Alfonso Martínez, señaló que si Fausto está en condiciones, que regrese, pero que sea una decisión que beneficie a Michoacán. Yo creo que deben ellos de tomar la decisión que sea mejor para Michoacán. Y si verdaderamente está en condiciones de salud plenas para poder regresar, bueno, pues que así sea, pero que se pueda dar certeza a la población. Silvia Estrada señaló que Fausto tendrá que considerar si su retorno abona a mejorar el Estado o a seguir en incertidumbre. Que ahorita el Estado, bueno, ha estado haciendo sus intentos de reacomodar las acciones, las políticas públicas y sin duda él tendrá que considerar de forma muy importante si el que él retorne, pues, va a abonar a que o se sigan dando estas conducciones como ya se vienen dando o a final de cuentas va a abonar a una incertidumbre que tiene el Estado. Sandoval Flores no cree que Fausto se encuentre en condiciones de salud como para regresar a la administración estatal. Sinceramente no, porque no ha querido darnos su estado de salud, no ha querido darnos su dictamen y como lo vemos físicamente creo que no. Por lo que demanda el Estado no lo creo. El Estado demanda un gobernador de 24 horas. Martínez Alcázar aclaró que él no es médico como para decir si Fausto está o no en condiciones de regresar, pero que por lo que se ha dicho no cree que sea posible. Bueno, no lo sé, yo creo que según la información que se ha dicho de lo que fue intervenido pues sería difícil. Sin embargo, pues yo no he visto al licenciado Fausto ni tampoco soy médico para poder hacer un dictamen de su salud. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorro Noticias.